Esperanza Que horas son el Gibraltar Que horas son la vida entera Que horas son en el Japón Que horas son en Mozambique Que horas son en Washington Nos engañaron, bye bye boom Nos engañaron con la primavera Nos engañaron, bye bye boom Que horas son mi corazón 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 Máscólo, 10.02 Máscólo, 10.02 Máscólo, 10.03